Música Esta semana quiero dedicar el montaje de La Saltona a Ismael Yo soy Ismael que ya montas este cine, o sea, esto te lo voy a dedicar porque a fin de cuentas es una mosca mía Cuando yo empecé a apuntar las moscas, hice moscas distintas Empecé a utilizar el pelo de topo que no se utilizaba, empecé a utilizar las plumas de pato que no se utilizaban Ahora, como digo, ahora es muy fácil hacer moscas, pero bueno, como mejor se sabe, es viéndolo Vamos, va por ti Bueno, pues vamos con la saltona Esta saltona, yo empecé a hacerla de hace muchos años Y la empecé a hacer porque veía una mariposa, un tipo de mariposita, que caía a partir de la noche Entonces, buscando colores, encontré un día, monté un pato y encontré esta pluma Voy a poner una brinca Encontré esta pluma y la monté a ver qué resultado me daba, y dio buen resultado Bueno, el cuerpo de la saltona ideal es un crema amarillento Y la diferencia que hay es en la brinca El cuerpo inferior lleva brinca amarillo limón y el cuerpo superior lleva amarillo huevo Ya veréis el contraste que nos hace el cuerpo Cortamos Anillamos con el amarillo limón Mirad, voy a coger la punta Estas son las plumas que lleva el pato debajo del ala Por la parte de abajo del ala lleva estas plumas Voy a coger el mechón entero Y lo voy a fijar Vamos a abrirle bien Y mirad Veo la largura y voy recortando Aprieto Y abro Y abro Corto Y ahora De esta De esta De la que me sobra Voy a hacer por la parte de arriba Vamos a igualarla un poquito Arrancamos un mechón Lo humedecemos Arrancamos el otro mechón Lo humedecemos también Y lo igualamos Y lo igualamos con este Un poco Ahí Y vamos a cortar un poquito Esto Vamos a mojarlo Y lo vamos a dejar Ahí para ponerlo Luego Vamos a cortar El sobrante De la brinca amarillo limón Y vamos otra vez A empezar Con el cuerpo superior Le cogemos la brinca Y hacemos Y hacemos El tórax Todo esto antes Lo teníamos muy complicado Porque No teníamos Donde Esto tenía que salir Todo de nosotros Ahora con internet Pues lo tenéis todo Mucho más fácil Cortamos Y vamos a brincar La parte superior Ennudamos Cogemos la pluma Que vemos Igualado Nudo Abrimos Cortamos Cortamos El sobrante Y vamos Y ya tenemos La saltona ideal Lecha Es una mosca Que pesca muy bien Es una mosca Sobre todo Para Para los meses De Últimos de mayo Junio Las incita mucho Yo suelo ponerle Esta delante Y una curbuño detrás Y la verdad Que son moscas Que son muy pescadas Habéis visto el contraste Del cuerpo De arriba De abajo Pero para Fumino Lo que hace La policía Fijaos De abajo De abajo Gracias.